Hoy en Maps Las luces neón se encienden en este adictivo juego Twitter lanza su aplicación para compartir videos y se vuelve todo un hit Y una aplicación te muestra los estragos del alcohol en tu rostro ¡Comenzamos! Prepara tus dedos para un juego lleno de luz llamado Neon Blitz Se trata de la nueva versión de su exitoso predecesor Neon Mania En ambos juegos disponibles para iOS y Android Debes trazar todas las líneas de tantas figuras como puedas Ya sea contra el tiempo o retando tu precisión La velocidad y exactitud de tus trazos te dan puntos para desbloquear más niveles Entre más puntos tengas, mejor posicionado estarás en comparación con jugadores de todo el mundo En Neon Blitz tienes un minuto para completar la mayor cantidad de figuras Lo cual lo hace bastante adictivo Además puedes conectar tu cuenta de Facebook para retar a tus amigos Y reproducir tu propia música mientras juegas Ambos juegos de Vivid Games son una buena opción Si buscas que tanto tus sobrinos como tu abuelita se diviertan por igual Neon Blitz está gratis para dispositivos iOS y Android O si prefieres descarga Neon Mania por 10 pesos en ambas plataformas Juégalos de preferencia en tu tablet Al parecer a Twitter no le bastan 140 caracteres Ahora también quieres 6 segundos de video con Vine, una de las aplicaciones más descargadas en App Store Vine te permite grabar videos de 6 segundos y agregar estos miniclips a tus mensajes de Twitter y Facebook El éxito de Vine tal vez se debe a que tiene una gran variedad de usos Hay quienes lo utilizan para difundir noticias, mostrar ricas recetas y hasta para presumir las mejores gracias de sus gatitos Algunos usuarios incluso aprovecharon la aplicación para exhibir contenido pornográfico express Aunque Twitter ya tiene esta delicada situación bajo control, pues ha bloqueado los videos XXX de su nueva aplicación Vine ha sido comparada con Cinemagram, una aplicación similar que a pesar de tener más funcionalidades No ha podido lograr la popularidad que el nuevo jueguito de Twitter ha conseguido en tan solo unos días Vine está gratis y disponible únicamente para iPhone, iPad y iPod Touch Aunque se contempla que próximamente salga para otras plataformas como Android Después de probar esta aplicación, tal vez decidas dejar el alcohol para siempre El gobierno de Escocia ha creado una aplicación llamada Drinking Mirror La cual modifica las fotografías de los usuarios para mostrarles cómo el alcohol podría afectar sus rostros en 10 años Dependiendo de su ingesta diaria de bebidas embriagantes Con esta app, que es parte de la campaña Drop a Glass Size o Disminuye una Copa El gobierno escocés pretende alentar a las personas a considerar los efectos a la salud Que implica el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas Drinking Mirror puede descargarse gratis en dispositivos iOS y Android Nos vemos la próxima semana